Hugo Sánchez, qué gusto saludarte, muchas gracias por haber aceptado platicar conmigo. ¿Cómo andas, Hugo? Hola, Roberto. Igualmente me da mucho gusto hablar contigo y más ahora que estás de estrella ahí en tu canal, pues acepté con mucho gusto el charlar contigo y estoy listo para las preguntas que quieras, pero acuérdate que no tienen que ser demasiado fuertes. No, 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 y además más que preguntas y que un cuestionario se trata de platicar como lo hemos hecho en otras ocasiones. Y para empezar, Hugo, sabemos que todo mundo conoce tu brillante, incomparable trayectoria en la historia del fútbol mexicano, pero no todos saben cómo empezaste, o sea, a nivel amateur, quisiera, si nos puedes platicar de niño, ¿en dónde empezaste a jugar de niño al fútbol? Bueno, a ver, Roberto, ya algún periodista español me hizo algún libro y luego también en México, ¿te acuerdas de Juan Dosal? Que también hizo Hugo, mi amigo, y algunos temas que han salido ahí, y luego me han hecho algunos reportajes y nada, yo encantado de repetirlo, y encima mi película que está, espero, a punto de salir, una película documental, donde ahí cuento un tanto mi historia y cómo empezó todo y con mucho más detalle. Y ahora, pues, obviamente contigo voy a resumir. Fíjate que venimos de una familia de deportistas, mi padre y mi madre, aparte de mi padre, en paz descanse, era mecánico automotriz, le gustaba muchísimo el fútbol, y de ahí nació el tema del fútbol por mi padre, y mi madre le gustaban mucho los deportes también, y en este caso le gustaba mucho el voleibol. Así que los genes de ellos nos sirvieron a nosotros, sus hijos, que fuimos seis en total, lamentablemente falleció mi hermana Mayor Hilda, y nos quedamos cinco, pero todos somos deportistas, y por esos genes que nos heredaron mis padres, y desde niños, pues, ejercíamos ese deporte que estaba de moda, que el béisbol, pues jugamos al béisbol, fútbol americano, entonces, quieras o no, pues tú lo sabes muy bien, que cuando eres deportista, como que tienes facilidad para todos los deportes, y era pues para divertirnos y jugar, ¿no? Así que esos genes deportivos me ayudaron para que practicáramos todos los deportes, y luego encima, pues siempre, 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 siempre terminamos jugando al fútbol, que era lo que más me gustaba. Así que de ahí viene el amor por el fútbol y los genes deportivos. ¿Qué equipo es el que más recuerdas, o qué equipo a nivel amateur recuerdas especialmente, antes de que llegaras a la selección olímpica? Pues justo los Pumas, porque mi padre, siendo mecánico, le arregló el coche a, no sé si era uno de los doctores de Pumas, y entonces cuando hablaron, pues le comentó que, pues que él estaba trabajando en Pumas, ah, es que tengo dos hijos, en este caso mi hermano Héctor y Horacio, que le gusta mucho el fútbol, y bueno, Hugo está muy pequeño, pero sí me gustaría ver si le puede hacer la prueba. Entonces de ahí surgió, se fueron a hacer la prueba, los aceptaron en Pumas, y Pumas fue el equipo que jugaron ellos, y yo todos los sábados o domingos, dependiendo de cuando le tocaba jugar a mis hermanos, pues iba yo a verles jugar, toda la familia nos juntamos para verles, y entonces pues eran mis héroes, porque Héctor era el que metía los goles, y Horacio el que detenía los goles, porque es portero o era portero, ya se retiró también, y de ahí surgió el tema del cariño por Pumas, y luego ya mis hermanos estudiaron en la preparatoria, y luego en la universidad terminaron su carrera, y entonces mi camino fue pues ir detrás de mis hermanos, y por eso me encariñé, y me fui por ese lado. Sí, seguidor de los Pumas desde niño prácticamente, pero a nivel amateur, o sea, antes de que llegaras a Pumas, ¿en qué equipo de la colonia? ¿Cuál equipo recuerdas? Si es que tienes alguno especialmente presente. Pues fíjate Roberto, que mis padres no me dejaron jugar en ningún equipo organizado, hasta los 11 años que dejé la primaria, que tenía que desplazarme, era en la calle, en el retorno 18, ahí bueno, en la Jardín Malbuena, taller, pues eran mis campos de entrenamiento, la ciudad deportiva, pues me iba a jugar las cascaritas con los amigos, en la escuela, cuando salía en el recreo de la escuela, tanto de kinder, primaria, secundaria, pero en este caso de primaria, cuando terminé la primaria con 11 años, fue cuando me dijeron mis padres que ya pues tenía la edad, con cierta responsabilidad, para tomar dos autobuses para llegar a Ciudad Universitaria, imagínate la Jardín Malbuena cerca del aeropuerto, hasta Ciudad Universitaria, hicieron un recorrido muy largo, y entonces tenía que tomar dos autobuses, o tres prácticamente, y me encaminaba, pues una hora y media de ida, y hora y media de regreso, con hora y media de entrenamiento, o sea que esos paseos fueron inolvidables. Y luego ya en los Pumas, Hugo, que coincides con Caviño, bueno, Muñante también creo, yo te recuerdo mucho más cargado a la izquierda, como también con la selección olímpica, o sea, el centro delantero era Víctor Rangel, y tú llegabas por izquierda, tal vez sin ser un extremo tan abierto, pero jugabas cargado a la izquierda. Después con el Real Madrid, bueno, más adelante, tu época brillante se da más en el eje del ataque, más por el centro. ¿Cuál dirías tú, ya viéndolo así retrospectivamente, después de tantos años, qué era tu posición ideal? ¿En dónde te sentías más a gusto tú? ¿En qué zona del ataque? Pues Roberto, a mí lo que me gustaba era meter goles. Únicamente que cuando llegué a la selección olímpica, llegué con 14 años y Víctor Rangel era el más joven con 16, y entonces él tenía ese puesto y era muy buen jugador. Bueno, obviamente ya no juega, se retiró también. Y entonces quitarle el puesto, pues era como injusto o difícil. Así que como que hubo ahí una planeación por parte táctico-estratégica de los entrenadores Diego Mercado y Alfonso Portugal, para ubicarme en la delantera junto con Héctor Tapia. Acuérdate que, bueno, pues era la delantera regularmente constante, ¿no? Y luego con José Luis Caballero en paz descanse detrás. Y bueno, todos mis compañeros de la selección olímpica, que por cierto tuvimos la oportunidad de jugar contra ustedes cuando estabas en el Atlético Español. Y no se me olvidan esos... Ahora te platico de esa época, que claro que la tengo muy presente. Sí, Tapia por la derecha, Rangel al centro y tú a la izquierda. Entonces, a ese acomodo te encontraron, pero vamos a decir que tú llegaste ahí pensando que tu posición idónea era en el mero centro. Tampoco en Pumas te ponían en el mero centro. Cabiño al centro, pegado a la izquierda. Entonces, ¿tú dirías que hasta que vas a España encuentras esa posición, que es la que más te gustaba, en el centro del ataque? Pues tampoco, porque al principio también me ubicaron un poco cargado a la izquierda, por esos antecedentes que bien dices. Porque en Pumas, acuérdate que estaba el mejor delantero centro que ha habido yo creo que en la historia extranjero, del fútbol mexicano, que fue Cabiño. Entonces, quitarle el puesto a Cabiño estaba cañón. O sea, que él era el delantero centro. Y ya fue cuando se fue al Atlante, cuando ya... Creo que fue Bora el que ya me pasó hacia ser delantero. Pero quitarle primero, con 14 años, y Víctor, que estaba jugando muy bien y era el titular, pues era complicado. En el Pumas, con Cabiño, era complicado. Pero ya cuando se fue Cabiño, entonces ya fue cuando me pasaron a ser centro delantero. Y cuando llegué al Atlético de Madrid, pues algo parecido. Algo parecido me ubicó el entrenador al inicio, Sid Carriega, que no era el entrenador que me contrató, sino que era José Luis García Trai. Fue el que me vio y sabía perfectamente que estaba delantero. Pero el otro me puso por izquierda. Y luego ya cuando regresó con José Luis García Trai, al regreso del premundial de Honduras, que lamentablemente no calificó hasta el Mundial, ya me ubicó y me puso en la posición de delantero centro. Y ahí es cuando ya pude empezar a rendir y empezar a meter goles para mostrar mi calidad rematadora, sobre todo. Yo lo que recuerdo de que se va Cabiño, eso no lo tenía presente, te quedas tú solo, pero es muy poco tiempo. O sea, de que tú eres el centro delantero de Pumas, ya sin Cabiño, a que te vas al Atlético de Madrid, pasa menos de un año, ¿no? Porque me acuerdo que compartes un título de goleo precisamente con Cabiño, ambos con Pumas, ¿no? Ambos en el ataque y terminan empatados como campeones de goleo. Se va Cabiño y juegas un año en Pumas, un año más antes de irte a Atlético, ¿o no? Yo creo que fueron más, Roberto. Yo creo que el primer año, en el 76, regresando de Montreal, debuté con Pumas en esa temporada y fue cuando, pues, bendito Dios, me ayudó para que mi primera temporada en Pumas y mi debut en Pumas en el 76 saliéramos campeones, que jugamos la final con la UDG en el Estadio Azteca. Entonces, al siguiente año fue cuando seguimos jugando Cabiño y yo juntos, aparte con Muñante, y afortunadamente ya le había quitado el puesto a Cándido, el moreno ese que jugaba ahí por la izquierda. Entonces ya después este Cabiño se fue al Atlante y ya en la tercera temporada... Pero a ver, Hugo, tu título de goleo, yo pensaría en el 79, ¿te acuerdas del año? Título de goleo con Pumas, compartido con Cabiño. ¿Fue 7-9? No fue antes del 7-9. Yo no sé si es 7-9 u 80. Sí, yo creo que fue el... Pero sí, a finales de los 70 o ya principios de los 80. Ahora, volvemos a eso que mencionabas tú en el centro de capacitación. Claro, coincidíamos Atlético Español con esa selección olímpica que ya había hecho muy buen papel en Canes, ¿no? Creo que fue donde tuvieron un gran papel. Aquella selección olímpica, jugadores que ya mencionamos algunos. Mario Carrillo estaba también ahí. Eduardo Rergis. Viveros. De La Rosa. Viveros, claro. Toribio. 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 El Willy también. Fue una cosa. Carlos García. Sí. Bueno, esa generación. Y ya te lo he contado, pero ahí me llamaba la atención que terminábamos de entrenar y ustedes estaban en una cancha ahí abajo, ¿no? Mira, ahí están los chavos esos olímpicos, que eran un poco más jóvenes que nosotros. Aunque tú eres... Bastante más. Tú eres de mi edad, pero en esa época se ocupaban los años y te hacías... O sea, se asumían como más jóvenes, ¿no? Pero decíamos, mira, ahí están los chavitos y ya acabamos de entrenar nosotros. Nos íbamos, nos bañábamos, salíamos y al salir yo te veía a ti ahí, bueno, con el portero, alguien que te mandaba a los centros y te veía ensayando sobre todo las chilenas. Lo recuerdo varias veces que estoy diciendo, pues este cuate a qué horas va a descansar, ¿no? Ya vámonos a bañar, vámonos a la casa y tú seguías practicándolas. ¿Eso lo tuviste muy arraigado, vamos a decir, desde que empezaste a jugar? ¿Lo hiciste frecuentemente eso de quedarte entrenando por tu lado, sobre todo los remates de chilena? Pues sí, Roberto. Exacto, era una buena costumbre porque quería perfeccionar, pues, ya sea los regates, ya sea los remates con pierna izquierda, pierna derecha, con de volea, de bote pronto, con la cabeza, pararla de pecho y girar de media vuelta. Regularmente estaba ahí como inventando o repitiendo constantemente. Yo no conozco otra situación que pueda ayudar y yo creo que en muchísimas carreras y actividades, Roberto, que es la repetición. Mientras más repeticiones y más repeticiones y más repeticiones hagas, pues vas a llegar, no a la perfección, pero vas a estar cerca de ella, ¿no? Entonces, yo lo que hacía desde niño, yo me quedaba, pues eso, a entrenar y me gustaba dominar el balón. Hacía competencias con mis hermanos, sabía quién dominaba más el balón. Yo quería ganarles siendo más pequeño. Luego, pues en primaria, pues yo quería ser el que más goles metiera. Luego ya cuando ya estuve en los equipos, me quedaba media hora o una hora después a entrenar las cosas que siento que yo estaba necesitando. Yo soy zurdo, pero entrenaba también la pierna derecha en conducción, en regates, en disparos. Y bueno, ya después los remates de la chilena fue en honor a mi padre, en paz descanse, porque a él le gustaba, viendo las cascaritas de los partidos de mis hermanos cuando era pequeño, pues él se jugaba, los padres jugaban después de terminar el partido de mis hermanos, todos los padres se metían a jugar una cascarita entre ellos y yo estaba mucho y no me dejaban entrar. Entonces vi a mi padre que remataba de chilena y entonces ya me le quedé mirando y le pregunté, oye padre, ¿y eso qué? Es un remate que se llama chilena y dice, ¿te gusta? Sí, sí, es el que más me gusta. Me gusta meter muchos goles de chilena y de cabeza. Entonces en honor a mi padre empecé a practicar todos los días, todos los días la chilena y me di cada golpe en la cabeza y en la espalda tremendo pues hasta que ya poco fui aprendiendo a caer. Sí, había que saber, yo lo decía muchas veces, yo primero no podría ejecutarla y segundo, ¿cómo le hago para caer? Había que practicar la caída también. Ya me eché la chilena y me dejo ir, pues te matas, ¿verdad? Ya me eché la chilena y es como caer que obviamente no es con la cabeza. Y ese movimiento tiene mucho de gimnástico, tú lo sabes. ¿Practicabas la gimnasia? Porque en este momento me viene a la mente también lo de tus festejos, ¿no? Que no cualquiera podía darse esa maroma. ¿Habías practicado gimnasia o la combinaste con el fútbol en tu niñez? Fíjate que mi hermana, Erlinda, también con los genes deportivos que teníamos todos, vio un cartel ahí que estaba diciendo pruebas de gimnasia olímpica en el gimnasio Juan de la Barrera, creo que se llamaba, ahí en la puerta 5 de la deportiva. Y entonces mi hermana se fue, le pidió a mi madre que le llevara para hacerse la prueba y la aceptaron. Entonces mi hermana le gustó mucho la gimnasia olímpica y también chiquita. Ella fue primero al Comité Olímpico Mexicano antes que yo. Entonces a mí me dio envidia porque ya mi hermano Horacio había ido a los Juegos Olímpicos de Munich en el 72 y a mí me daba envidia pues cuando los acompañamos al aeropuerto Horacio que se iba de viaje y le pedían autógrafos, le entrevistaban, eso lo digo, ay, yo quiero ser como mi hermano. Entonces luego mi hermana Linda la seleccionaron y estaba en el Comité Olímpico Mexicano para prepararse para los Juegos Olímpicos de Montreal. Y entonces yo les empecé a insistir a mi hermano Horacio que me llevara a que me probara hasta que ya finalmente me llevaron a probar, me aceptaron y ahí inició mi aventura olímpica. Entonces Horacio fue a los Juegos Olímpicos de 72 y mi hermana Linda y yo fuimos a los Juegos Olímpicos de 76. Así que te pregunto, Roberto, hazme el favor a ver si sabes de alguna familia en el mundo que tres miembros de su familia hayan ido a los Juegos Olímpicos o que hayan participado en los Juegos Olímpicos. Hay que investigar. Tres familiares, directos además de la familia nuclear que se llama en Olímpicos. No sé si lo haya, pero claro que es un caso excepcional. y estas chilenas, Hugo, volviendo a ellas, seguías practicándolas, te entendía, a nivel profesional, o sea, con Pumas y todavía en España, en España, primero Atlético de Madrid y después Real Madrid, ¿te quedabas al final de los entrenamientos para efectuar ese tipo de remates y pulir otras cosas como ya mencionabas? Sí, sí. Fíjate, Roberto, que fue una costumbre que ya sabes que las costumbres cuando las acostumbras, valga la redundancia, se hacen hábitos. Entonces, yo lo que tenía era siempre después de los entrenamientos, siempre, no un día sí, un día no, siempre, después de los entrenamientos me quedaba un rato más, ya sea para tirar faltas que me gustaba, tirar penaltis, hacer remates, hacer un poco de todo para que me sirviese y me ayudara porque yo sabía que ese poquito que yo hiciera de más me iba a permitir estar mejor que todos los demás. Entonces, como yo me hice la promesa y en ese caso con mi padre que presumió de que yo iba a ser el mejor futbolista de la historia de México, pues lo dijo con sus compadres en una reunión el sábado de dominó, pues entonces se me quedó en la mente y le dije, papá, no te voy a fallar, no se lo dije, me quedé mirando porque él lo dijo con una seguridad este niño va a ser el mejor jugador de la historia de México. Entonces, yo quería hacer todos los días algo para ir mejorando día tras día y semana tras semana y cumplir las metas de lo que me proponía en cuanto al tema de qué tengo que hacer para mejorar y poder alcanzar el día de mañana ser uno de los mejores y en ese caso el mejor de México. y con lo de mi hermana Roberto, que no terminé de contarte es de que mi hermana cuando ella entrenaba que yo me fui un tiempo con ella a entrenar porque me volví un poquito loco en esa época porque quería tanto, tanto, tanto y quería mejorar en tanto que hubo una época de mi infancia que mis hermanos me dicen, Hugo, te vas a quemar tantas cosas que haces, te vas a quemar y entonces hacía lunes, miércoles y viernes hacía judo y boliche con mi tía en mi tía en paz descanse que me llevaba y luego los martes y jueves hacía fútbol y gimnasia pero en la gimnasia era lunes, miércoles y viernes y el fútbol y boliche era martes y jueves y luego jugaba los sábados entonces fíjate que esa mezcla de deportes y actividades me ayudaron muchísimo la gimnasia con mi hermana me dio agilidad flexibilidad y luego mi hermana me enseñó el resorte de brazos que era lo que inventé después como el festejo de goles y esa mezcla de deportes me ayudaron en mi carrera profesional como jugulista Robert bueno el boliche al boliche te ibas a descansar ahí tampoco creo que te cansaras mucho jugando boliche no pero al tirar la bola con el efecto correspondiente con las manos vas sincronizando tu cabeza tu cerebro tus ojos y tus brazos y vas creando como una exactitud entonces quieras o no ayudan por lo menos a mi me ayudó mentalmente mucho y cuando yo decía quiero pegarle la pelota pasar la barrera y meterle en ángulo superior o derecho eso el boliche me ayudó mucho y luego el judo Roberto el judo me ayudó muchísimo con los defensas que ya sabes los defensas que estaban muchísimo más alto que yo yo no soy chaparrito ni muy alto sino tengo seso 1.74 y resulta que los defensas que jugaba en contra siempre eran mucho más altos que yo entonces de esa manera yo utilizaba mi fuerza y mi habilidad utilizaba la fuerza de ellos a favor mío y el judo me ayudó muchísimo aprovechar la inercia o la misma fuerza del otro a tu favor es como un principio básico en el judo y en deportes similares se habla mucho bueno la gente tiene muy presente los cuatro pichichis que ganaste con el Real Madrid maravillosos aquella aplanadora merengue un equipazo pero yo creo que el más meritorio de todos es el que ganaste antes con Atlético de Madrid precisamente porque no era esa aplanadora ¿cómo describirías ese tu primer pichichi con Atlético de Madrid? ¿cómo lo conseguiste? ¿cómo funcionaba el equipo? ¿qué tan distinto era ese equipo en la forma de jugar no solo en cuanto a calidad al Real Madrid al que llegaste después? sí muy diferente estás en lo correcto en cuanto a la apreciación que el estilo de juego era muy diferente del Atlético Madrid que del Real Madrid Atlético Madrid era de mucho contragolpe y era un estilo que se había establecido y más con Luis Aragonés a Luis le gustaba mucho el contragolpe y le gustaba sacarle provecho a la calidad y al talento que tenía de sus jugadores en cuanto a la rapidez y en cuanto a atacar de manera agresiva y verticalmente así que yo no corrí tanto en mi vida en un equipo de fútbol como en Atlético Madrid tanto en los entrenamientos como en los partidos Roberto era impresionante me acuerdo aquí en Madrid en la casa de campo los entrenamientos que hacíamos íbamos todas las semanas el lunes sobre todo para tener esa capacidad física como para tener que ir y regresar y regresar y yo pues yo en Pumas pues pensaba que había entrenado muchísimo en la selección olímpica también pero cuando llegué a Atlético Madrid me di cuenta que joder si esto es ser más profesional pues es tremendo así que el estilo de juego de Atlético Madrid era eso que ahora en la actualidad Roberto ya el ingreso económico de todos los equipos ha mejorado tanto que ya no hay tanta distancia por eso la igualdad de calidad y talento y en las posiciones del campeonato español están ya un tanto parejas por el ingreso de la transmisión de los partidos que la liga ha conseguido y ha repartido entonces ya no hay tanta diferencia económica así que regularmente siempre el Real Madrid o el Barcelona pues ganaba la liga ahora ya está el Atlético Madrid ahora ya está cuidado el Valencia ya está el Sevilla sobre todo y son equipos que están peleando por la liga así que hay una siete igualdad y luego en el Real Madrid pues es el equipo que por decir en la ciudad pues era el envidiado ¿no? porque yo estaba en Atlético Madrid jugaba contra el Real Madrid y era uy vamos a jugar contra los ricos porque el Atlético Madrid era considerado como el equipo del pueblo y el Real Madrid era pues de la familia acomodada de los ricos por llamar de una manera así que la calidad que había en el Real Madrid era diferente los títulos eran más continuos y yo lo que quería es venir a triunfar al fútbol europeo y ganar títulos para poder conseguir lo que me había propuesto desde niño ser uno de los mejores delanteros y jugadores del mundo ¿y dónde lo podía conseguir? pues en Europa entonces por tal motivo quería ir al Real Madrid porque sé que ahí iba a conseguir títulos y ahí iba a ser más visto no solamente aquí en España sino en toda Europa y en todo el mundo pero además por lo que dices Hugo el desgaste que implicaba jugar en Atlético en Madrid más hecho para el contraataque era más ir y venir me imagino que en el renglón físico ya fue para ti muy fácil en el Real Madrid físicamente estabas sobrado y el desgaste era mucho menor era llegar con un fútbol mucho más acompañado no tenías que bajar tanto por balones estabas mucho más arropado y no tenías que salirte tanto de la zona de definición ¿crees que eso sirvió para que después en términos futbolísticos lograras tus mayores cosas ahí? Sí, sí por supuesto ahora ya con la experiencia que tenemos y en este caso con la experiencia que tengo como director técnico pues lo que más deseas es tener mejores jugadores en cuanto a técnica y en cuanto a talento mientras mejores jugadores tienes menos se te dificulta el conseguir los objetivos las metas y los objetivos y en el Real Madrid pues si ganaba títulos es precisamente por ello porque se ha caracterizado de contratar a los mejores jugadores del mundo y cuando tienes a los mejores del mundo pues obviamente los resultados van a ser otros o diferentes y en este caso no va a ser tan difícil conseguir triunfos locales como internacionales así que disfruté muchísimo es la etapa de mi vida donde me he sentido pleno donde me he sentido pues feliz porque como bien dices hasta me acuerdo de una anécdota que tuve con Mitchell Hugo ¿por qué bajas tanto? No, tú vete a tu posición tú eres el mejor ahí cerca del área y tú ahí es donde demuestras tu capacidad pero no bajes tanto para eso estamos nosotros para ocupar esta zona así vete para allá que le digo tiene razón entonces es una anécdota que se la conté bueno la recordé en su momento con él cuando vino a entrenar a Pumas y nos moríamos de risa de todas las anécdotas que vivimos pero sí tiene razón ahí me desgasté menos y estaba más a la espera de cómo se iba elaborando la jugada ya sea de derecha o de izquierda para irme preparando para ir a la zona donde sabía que iba a llegar el balón en aquel Real Madrid que marcó toda una época ¿con quién te llevabas mejor? mencionas ahora Mitchell ¿cuáles eran tus amigos? eran buenos compañeros en general pero tus amigos en el equipo ¿quiénes eran? pues ahí es donde yo me mentalicé o más bien me preparé porque Octavio Rivas ha sido uno de mis padres iba a decir deportivo que me ayudó mucho en lo deportivo pero en lo psicológico me ayudó muchísimo en ubicar centrarme relajarme concentrarme motivarme etcétera y de las tantas charlas me dijo que no que no era conveniente tener amigos dentro de un equipo que era bueno tener compañeros y por supuesto tener el respeto y tener el cariño y tener la entrega y tener el corazón para colaborar y contribuir en equipo para que ganemos todos los partidos pero prácticamente yo tenía compañeros de profesión no tenía amigos amigos ya los hice después con Michel y Butraeño me hice amigo en Celaya ya cuando estábamos al final de nuestra carrera pero en Real Madrid como en Atlético Madrid como en Pumas como en todos los equipos profesionales que yo estaba no tuve amigos si acaso puedo considerar a Rafa Martín Vázquez que es el compañero que lo tuve de compañero de habitación en más tiempo porque todos los compañeros de habitación pues obviamente el contacto era mayor hablamos mucho estábamos ahí tantas horas entre la siesta durmiendo y viendo programas ahí de la televisión etcétera pero por decir tuve compañeros de habitación cuando llegué a Atlético Madrid con Clemente Villaverde que ahora está de directivo en el Getafe luego pues también estuve cuando llegué a Atlético Madrid con el que más tiempo fue Rafa Martín Vázquez luego fíjate Haji Salguero fue el primero mi compañero de Málaga el defensa central primero fue Salguero después fue Rafa Martín Vázquez luego fue Josh Haji que hasta el día me hice maestro de él enseñé a hablar español y él me enseñó palabras romanas pero ya te imaginarás cuáles las groserías ya se te olvidaron o no te acuerdas todavía de ellas no ya se me olvidaron tendré que tendré que llamarle y a ver si tengo oportunidad de verle porque tuve muy buena relación con él y nada un tipazo cuando me lo tope voy a platicar con él en español y me daré cuenta que también le enseñaste no no muy bien muy bien es más él estuvo varios años aquí o sea que el español lo domina muy bien y creo que tiene un hijo que está jugando y que está jugando muy bien no lo ubico todavía pero me lo han comentado y me da mucha alegría de ello oye Hugo y en aquel entonces ya bueno el Real Madrid en el escaparato un equipo muy visible con tal tradición un equipo ganador en España Europa en el mundo entero y el fútbol también ya como un negociazo como un gran espectáculo y sin embargo ha ido creciendo o sea tú ves el fútbol de ahora todavía mayor como negocio ¿qué tiene el fútbol Hugo? ¿qué ingredientes le detectas al fútbol? ¿qué encantos tiene como para provocar todo lo que provoca? pues Roberto fíjate que estuve en la comisión de fútbol de FIFA durante casi 15 años y empecé a escuchar a los directivos al presidente de la FIFA en ese entonces estaba Blatter todavía y fui miembro de eso y entonces me empezaron a a valorar qué era el amor al fútbol y la pelota lo que es el balón pues es es tremendo tiene una fuerza en el mundo de atracción sí es el único deporte en este caso en el mundo que lo puede jugar todo el mundo todo el mundo los altos los bajos los flacos los gordos los ciegos los los que con capacidades diferentes todo el mundo puede jugar al fútbol hay otros deportes que lamentablemente no pero el fútbol se puede y entonces eso es es algo tan tan bonito que luego también otra de las cosas que aprendí ahí me di cuenta es que qué maravilloso es que el fútbol pudiera ser como el camino de lo que debe de ser la comunidad en el mundo solamente somos presididos por un presidente el presidente de la FIFA es uno y domina todo el mundo sí y eso es fantástico es un mensaje que en un futuro y si si nos ponemos a analizar como en aquellas cenas que hacemos cuando empezamos a melancolizar y todo eso es que sería maravilloso el que el mundo en un futuro pudiera ser presidido por una sola persona con un mismo idioma con una misma moneda no necesitar pasaporte pues sí sería fantástico te toca un blatter y qué haces entiendo esto como que una que no tanto la división de los países que fuéramos realmente un mundo globalizado unido y al que pudiera gobernar una sola persona efectivamente y hablar en mi idioma con una misma moneda y sin pasaporte sería sería fantástico o sea se sueña y se puede conseguir por eso el fútbol es una muestra de que sí se puede porque el fútbol es único y y y se juega en todos lados y todo el mundo puede puede practicar ahora hablabas bueno ya de tu etapa esta actual de comentarista y pasamos por la de entrenador también qué qué diferencias fundamentales me marcarías entre jugar o sea el jugador en la cancha después el técnico y después el comentarista pues yo creo que está todo relacionado lo mismo que es el fútbol que es lo que más amo en la vida lo que más amo obviamente en términos de actividades ¿no? sí el hecho de de vivir por y para el fútbol es fantástico y yo hice mi carrera como bien sabes de odontólogo y yo la hice por asesoramiento de mi madre que me dijo hijo termina tu carrera porque el fútbol puede ser que que pues te puedas lesionar alguna enfermedad o algo que no te vaya bien y que no tengas la fortuna como para que tengas éxito pues debes de por educación por cultura por porque se abran las puertas del mundo cuando trabajo se refiere que pues que termines una carrera y de esa manera si no te hace falta tu carrera pues tienes educación cultura etcétera pero si por alguna razón tienes lesión en el fútbol pues tienes una segunda opción y así puedes jugar sin miedo a que te lesionen entonces esa lección que me dio mi madre como muchas otras pues por supuesto las utilicé y dije voy a terminar mi carrera y tiene razón mi madre cada vez salía al campo Roberto salía sin ningún miedo al revés salía para para divertirme para disfrutar como lo hacía cuando era niño y que siendo profesional pues qué bendito qué bendito trabajo tuvimos Roberto que nos pagaran por hacer algo que nos divierte y encima nos gusta padrísimo padrísimo y mucha razón tu madre que tenías que protegerte y por eso estudiaste pero como que no te viste nunca obligado no te viste la necesidad de abrir un consultorio verdad pues fuera que te tenía pensado abrir una clínica ya que la clínica dental que estuve aquí en Madrid cosa que le agradezco al doctor Cervera que que se llama la europea de ortodoncia en que tenía una clínica y esa fue como mi mi parámetro como mi referencia para decir yo quiero tener algo igual tenía varios pisos de diferentes especialidades entonces yo llegué y ya fue cuando me hicieron favor de decirme oye aquí tienes un consultorio para cuando tú quieras venir encantado de la vida entonces lo tomé y cuando llegué a España pues para no perder el ritmo de no perder perder el ritmo en cuanto a mi carrera que ya tenía el título y todo se lo di a mi madre pero madre aquí está mi título ya me puedo ir entonces cuando vine a España dije pues voy a estar para no perder la práctica entonces estuve yendo dos días a la semana ahí entonces al ponerme en mi bata me desconectaba mentalmente y me servía y me quitaba la presión de tanto entrenamiento tanta prensa tantos partidos tantos viajes y cuando iba al consultorio era un relax y entonces ya con el tiempo ya cuando empecé a tener a mis hijos en este caso primero Hugo y luego Emma pues estaba viendo que el tiempo estaba yéndose muy rápido entrenamientos viajes partidos concentración clínica y cuando llegaba a casa pues estaban dormidos entonces no los estaba viendo crecer entonces lo que hice fue ya quitarme las prácticas de dentista y ver crecer a mis hijos porque si no pues iba a ser un poco desagradable el que se hicieran ya jovencitos y no que no estuviera ahí con ellos ahora hablando Hugo de jugar dirigir o comentar fútbol obviamente lo que más disfrutaste fue jugarlo no hay comparación que valga ahí claro claro pues en ese en esa escala Roberto lo que más me ha gustado ha sido jugar y ya cuando ya no podía jugar pues es dirigir y mientras no jugaba hacía de comentarista y analista y así estuve en varios mundiales en copas américas en Europa en Europa etcétera y cuando estaba el entrenador que era lo segundo que más me gustaba porque era lo más cercano a la cancha si no estaba dentro de la cancha pues podía estar fuera y la banca no me gustaba nunca Roberto ni a ti y me imagino que a ti tampoco pero ya como entrenador pues ahora sí que ajo y agua así que lo que más me gusta después de entrenar es dirigir y si no estoy jugando ni estoy dirigiendo pues lo que me apetece pues estar en mi mundo que es estar de compañero tuyo analizando y comentando con nuestros amigos y primos de ESPN pero lo que prefieres es dirigir o sea si en tus manos estuviera claro un buen proyecto un buen equipo prefieres dirigir todavía sí estuve a punto la temporada pasada de firmar con el Cruz Azul y bueno pues no no hubiese equivocado porque los jugadores que ha tenido Cruz Azul en ese momento bueno siempre ha tenido muy buenos jugadores pero Juan Reynoso fue el elegido y estuve en pláticas para ya cerrarlo y prácticamente ya era un hecho pero lamentablemente por vacío de presidencia que no había en ese entonces con Cruz Azul que iba a haber votaciones iba a haber todo ahí había un poco un poquito de descontrol y me dio gusto que salieran campeones porque se lo merecieron y estuve a punto entonces después de varios años de no dirigir esa me parecía una buena oportunidad y por supuesto un equipo grande importante y con un proyecto interesante estaría dispuesto a regresar a dirigir pero si no es así y no me atrae ninguna propuesta pues seguiré muy a gusto ahí de analista y comentarista con ESPN hace rato bueno mencionaste lo de tu padre que si este niño va a ser el mejor hablando del niño cuando surge lo del niño de oro en qué momento porque desde que estás en la olímpica hablaban del niño de oro ¿a quién se le ocurre ponerte así y por qué se instala vamos a decir el 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 mote pues fíjate que fue en 1974 cuando fue mi con 14 años fue mi primer viaje a Canes Francia y ahí tuvimos una destacada actuación pero cuando regresamos al año siguiente ya tenía 15 años para cumplir 16 porque es en abril y quiero recordar que en abril mayo es el torneo de Can y yo cumplo años en julio así que al año siguiente en el 75 tuvimos la oportunidad de ir nuevamente al torneo de Canes salimos campeones fui nombrado el mejor jugador del torneo fui máximo goleador y ese campeonato pues ahí se le ocurrió a en paz descanse a a un periodista mexicano que se llamaba Gustavo Ramos Galán me dice oye Hugo he escrito para México pues una nota en el cual que te han bautizado como el niño de oro pero he dicho que lo dijo un periodista francés basta que diga que fui yo que soy mexicano para que no le no le hagan caso y no le den tanta importancia en cambio si digo que la prensa francesa eh te ha bautizado como el golden boy o en este caso el niño de oro pues si le van a dar seguimiento fíjate hasta que grado de malinchismo tenemos en ese aspecto que me lo dijo y se sinceró conmigo y le digo oye pues te lo agradezco mucho por el detalle y hasta la fecha se lo sigo agradeciendo a usted donde esté porque el padrino del niño de oro fue en el torneo de Canes 75 cuando salimos campeones aunque después como que se fue imponiendo lo de Ugol o el pentapichichi lo utilizan más que o la gente se sigue refiriendo a ti como el niño de oro digo que ya no estás tan niñito además ya estás crecidito pero ya no ya entonces ya ya suena medio raro eso así que no no eso eso me dio gusto en su momento y todo pero como bien dices ahora ya pues me dicen Ugol ahora ya con esto del de la gracia de a lo macho eso lo que pues me dicen el macho también el pentapichichi aquí en España y en México también bueno son sobrenombres que a mí no me gustan los sobrenombres a mí me gusta siempre llamarle a cuando soy director técnico le llamo por su nombre a todo mundo porque no me gustan los sobrenombres pero bueno cuando son coincido contigo sí 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 cuando son sobrenombres agradables pues se agradece el detalle pero no es un apodo verdad que además suelen ser despectivos en tu caso pues eran más que apodos como frases completas para tratar de de describirte en cada etapa y después lo que te ganaste con el pentapichicho obviamente sí cuando es un sobrenombre de halago pues se agradece pero como bien dices luego hay sobrenombres un poco ahí medio raros o no agradables pues como que no suena bien y suena como despectivo como bien dices y hay yo creo que muchos de los sobrenombres suenan raros así como como no no como se llama la la por ejemplo el de la chófis te acuerdas este de el jugador de chivas javier eduardo lópez sí justo y la chófis y yo digo qué feo suena qué feo se oye pero bueno cada quien tiene una historia pero a mí no me gusta prefiero llamarles por su nombre ya sé que es un tema muy delicado y tú me dices lo que quieras yo sé que eres un hombre de familia o sea conozco a tu esposa Isabel tus hijas una familia maravillosa la familia anterior y sé lo duro que fue lo de Hugo tu hijo el fútbol te ha servido como refugio para sobrellevarlo porque yo te he visto muy entero no hablamos de no sé si ya fueron seis años seis o siete años seis años sí sí pues mira son son cosas que pasan que tristemente pues suceden no no lo esperas porque lo que espera uno es de que uno se vaya antes porque así más o menos la ley de la vida es de que primero se van los abuelos y luego los padres decían pero bueno así surgió y hay que saber aprender a vivir con ese dolor y he aprendido a vivir con ese dolor pero obviamente no se olvida no se olvida como ese como otros familiares que he perdido como mi padre entonces mi padre por arriba y mi hijo por abajo hablando de de machos por utilizar la palabra pero bueno estoy ahora rodeado de mucho cariño de mucho amor y quieras o no hay mucho que hacer todavía y seguimos ahí con la familia disfrutando de los bonitos recuerdos que hemos tenido con la gente que lamentablemente ya no está con nosotros y que está en otro sitio que ya nos encontraremos con ellos en su momento eres abuelo Hugo ya sé que no te gusta decir tu edad pero ya eres abuelo o no sí sí claro ya mi nieta Romina que ya estamos en eso pero ya ya lo festejaré yo sé que eres de mi edad más o menos vas para los 66 entonces fuiste abuelo los 64 somos de la quinta somos de la quinta o sea de la quinta significa de la de la misma época bueno yo soy del 56 tú también o no no yo del 58 ah ok de julio ¿verdad? te llevo según tú te llevo dos años que me acuerdo cuando jugábamos éramos de la edad llévatelo sí llévatelo Roberto así me quedo con dos menos Hugo Sánchez te lo agradezco de veras gracias por esta plática así pues informal entre amigos nada más de veras muchas gracias porque sé que eres muy solicitado que estás muy ocupado allá en Madrid ¿se puede saber como cuánto tiempo seguirás en Madrid o no? pues bueno primero quiero agradecerte que que me hayas invitado para estar en tu programa que sé que tiene mucho éxito y como somos amigos obviamente que cuenta conmigo siempre y fue muy agradable el charlar contigo regularmente lo hacemos trabajando con ESPN en Fútbol Picante o en Sports Center en algún evento o programa de esos que que estamos cumpliendo pero bien siempre es agradable charlar contigo así que ¿qué me dijiste el otro? ah ¿cuándo? sí Madrid ya llevas año y medio en Madrid casi toda la etapa de la pandemia ¿no? sí casi 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 es que mis hijas mis hijas terminaron la bueno la secundaria y la preparatoria y querían hacer la universidad aquí en en España aquí en Madrid así que nos vinimos por ellas para instalarlas a cada una en su universidad y y bueno pues una de ellas le le gustó más el ir a estudiar a a Estados Unidos y se regresó a Estados Unidos así que una está en Estados Unidos y otra se va a quedar aquí en Madrid y nosotros estamos en Madrid y esperando a que nos den el visto bueno de los estudios ya para enero o sea que en enero Roberto yo creo que para enero estaremos ahí enero febrero marzo no sé pero en esas fechas de de inicio del año yo creo que estaremos regresando para México esperemos vernos pronto por allá por México y si no bueno en Madrid en Monterrey en Cancún en San Diego en donde en donde nos toque te lo agradezco de ver a su vez te mando un abrazo nada igualmente saludos Roberto hasta siempre y saludos a toda tu familia gracias igualmente y no 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 no